La Orden de Ayala presenta Mensaje de los Ángeles con Mónica Feria Todo está en un permanente cambio, en un constante cambio. Quizás no te hayas dado cuenta, pero muchos queremos que todo quede igual, que nada pase, que nuestra relación funcione igual, que mi estado económico siempre es estable, que mi empleo nunca cambie, que todo lo mío que tanto me gusta siempre esté igualito. O que por favor todo cambie ya, que estoy muy aburrido, que quiero que esto pase rápido, que es que no me gusta, que ya estoy cansado o cansada, quiero que esa relación termine. Vivimos en una inconstancia, en un aburrimiento permanente o en un miedo a que todo va a cambiar. Pero hoy nuestros guías quieren decirnos que todo es transitorio. Tenemos un espacio de incertidumbre que no podemos controlar, algo que está operando permanentemente, la vida misma, y no podemos controlar lo que está pasando fuera de ese entorno en el que tú estás. Lo único que sí puedes controlar es tu estado interno, tus pensamientos, tus emociones, tus condiciones de decisión o de omisión. Pero tienes que tener presente que en esa incertidumbre, en ese espacio que no puedes controlar, todo está en un constante movimiento, todo está en un constante tránsito, todo tiene un periodo de un fin y de un nuevo comienzo. Y no sientas miedo, simplemente es empezar a soltar y visualizar todas las cosas bellas que pueden llegar a suceder, todas las alternativas que estás dispuesto a vivir y a experimentar, porque así es la vida. Pero para aquellos que llegamos a sentir tanto miedo por cambio, sean positivos o negativos, oye mensajes del libro de Dalai Lama y de Desmuntutú, el libro de la alegría que me lo quiero recomendar, y dice las siguientes palabras, todo se encuentra en un estado de cambio constante, nada permanece estático y nada es permanente. De hecho, tal como nos lo recuerda Buda, las mismas causas que han desembocado en algo, como nuestra vida, también han creado el mecanismo o la semilla que desencadenará el final. Admitir esta verdad es una parte importante en la contemplación de la no permanencia. Así que simplemente disfruta este presente, respíralo. Si estás muy estresado, muy estresada, agobiado, simplemente suelta a este dueño de lo que sí puedes controlar, es decir, de tu presente, de cómo te sientes, de cómo piensas, de lo que quieres hacer y de lo que no. Deja que lo demás simplemente se desarrolle y tú no te das cuenta que es parte de la solución y que todo estará a tu favor y que el cambio siempre es una bendición. Te deseo un bendecido día. Mensaje de los Ángeles Con Mónica Feria